Y antes de irnos a una nueva pausa en campo directo, les comentamos que la firma Maizco estará presente en Agroactiva 2019. Esta empresa líder en cabezales presentará en esta mega exposición su nuevo draper DM200F Performance, una versión superadora del DM100. Este nuevo equipo ofrece un mejor copiado de terreno, sencillez en el control de los parámetros de operación con la nueva pantalla táctil y menos costos de mantenimiento. El DM200F Performance cuenta con un diseño innovador de puntera lateral que maximiza los resultados, un renovado sistema de transmisión que aumenta la vida útil del equipo, una nueva lona central que brinda mayor duración, un nuevo sistema de guía de lona lateral, un nuevo sistema electrónico con pantalla multifunción y cinco sensores para copiado de terreno y slats de acero inoxidable. Todo esto usted lo podrá ver en vivo en Agroactiva 2019. Están todos invitados a partir del próximo miércoles en Armstrong, provincia de Santa Fe.